Hoy se cumplen 10 años desde que comenzamos un emprendimiento llamado RIMAX VIP y bueno, la verdad que se construyó con mucho laburo, mucho esfuerzo, mucho compromiso y nos gusta divertirnos y festejar también los acontecimientos y bueno, hoy estamos festejando eso, los 10 años de RIMAX VIP. Bien, 10 años en este país, sobre todo en Argentina, es bastante tiempo. ¿Qué balance hacen de esta primera década de funcionamiento? 10 años es mucho y poco a la vez también, ¿no? Igualmente emprender en Argentina tiene sus lindos desafíos y la verdad que el comienzo fue bastante duro y hoy la verdad que muy contento como fuimos creciendo, como fuimos consolidando el equipo, la marca, la verdad que muy contento de poder colaborar con un granito de arena también en Argentina, en Rosario, con mejorar la vida de la gente internamente y externamente, que es el servicio que brindamos, ¿no? Ustedes como empresa en este rubro, que también tiene sus particularidades, tienen también su propio modelo de negocios, ¿cuánto atribuís, digamos, cuánta importancia tiene ese modelo en el éxito que tienen hoy? La verdad que gran parte tiene que ver con el modelo de negocio. Es tu negocio sin hacerlo solo. Desde el primer día que conocí RIMAX, es lo que vi, es lo que sentí y la verdad que es real y uno invita a gente a entender de que es por ahí, de que es trabajar en equipo, de que es hacerlo en conjunto, de que es mucho más divertido, mucho más disfrutable, ya sea para los logros o para cuando no son tan logros. Y la verdad que el modelo de negocio funciona en todo el mundo, más de 100 países en el mundo y acá en Argentina también. Así que muy contento de ser parte de RIMAX y, bueno, de RIMAX VIP también, ¿no? A lo largo de estos 10 años han tenido que sobrellevar, digamos, una coyuntura bastante cambiante. ¿Cuál fue el momento quizás más álgido que han tenido que pasar y a la vez cuál ha sido el mejor? A ver, como coyuntura creo que el país, Argentina, creo que hace más de 40, 50 años que vive en crisis, con lo cual es parte de emprender en Argentina. Y después, obviamente, tiene que ver a veces con modelos de negocios diferentes a lo que uno está acostumbrado o venía estando acostumbrado y creo que el presente y el futuro es por este formato que tiene que ver con emprender, con hacerlo en equipo, con capacitarse, con ser profesional a la hora de brindar un servicio inmobiliario. Y, obviamente, el crecimiento genera muchas veces distorsiones o diferentes bandos y la verdad que no es la idea, sino que entendemos que esto es una forma de hacer negocios compartidos y, sobre todo, poner siempre primero al cliente. El servicio al cliente es nuestra base. Parte de nuestra misión es brindar un servicio de calidad al cliente y eso no tiene precio, no se negocia. Hacia eso vamos. Me gustaría consultarte, si bien ustedes tienen muchísimo alcance, me gustaría preguntarte particularmente por la zona, por la Plaza Rosarina, la Plaza de acá de Funes. ¿Cómo observás el desarrollo justamente que viene teniendo en el último tiempo? La verdad que Rosario es una plaza muy linda, muy grande. Yo soy de Santa Fe Capital, ya hace 20 años que vivo acá en Rosario y la verdad que Rosario es divino, me encanta. Sí, creció un montón ya hace 10, 15 años y va a seguir creciendo porque hay mucha gente pujando, mucha industria, mucho gran Rosario y la verdad que nos encanta porque queremos ser parte de ese crecimiento de Rosario como ciudad y que las personas que quieran recibir un servicio de calidad, lo tengan, que puedan mudarse tranquilos, que puedan confiar en un servicio de calidad y algo tan importante como una vivienda, poder hacerlo tranquilo y con el menor estrés posible. Hoy se celebran 10 años, ¿qué cabe esperar de cara al futuro más cercano de la marca? Y seguramente vamos a seguir creciendo, ¿no? O sea, como RIMAX VIP, la verdad que fueron 10 años de mucho laburo, un equipo, hoy somos un equipo sólido, seguimos creciendo y lo que más nos motiva es impactar, impactar con el servicio inmobiliario, impactar a las personas, a las que forman parte de la empresa y a las que nos eligen para que les brindemos un servicio. La verdad que es por ahí, más de 14.000 familias mudadas en estos 10 años y eso es lo que me llena de satisfacción. Cómo la gente que forma parte del equipo, de la oficina, fue cambiando su estilo de vida, cómo marcamos por ahí cambio de mentalidad de que en equipo se puede hacer, se puede lograr y eso la verdad que me llena de satisfacción y es por lo que vamos a seguir laburando estos próximos 10 años. Gracias.